Hace unos días se hablaba de suspender el Título 42, que exponía a todos los migrantes de Estados Unidos para ser expulsados del país. Sin embargo, ahora parece ser un hecho que ya le pondrán fin y así que las personas que buscan el sueño americano tendrán más libertad. El anuncio llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional un plazo de cinco semanas para suspender la norma. Entre los planes del Ejecutivo están incluidas medidas para resuducir los tiempos de procesamiento, aplicar represalias a quienes crucen la frontera de manera ilegal. En los primeros días de la pandemia del coronavirus, los CDC emitieron una orden de salud pública el 20 de marzo del 2020, que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de los Estados Unidos. Con el pretexto de esa normativa, Estados Unidos no permite a los migrantes solicitar asilo cuando llegan a su territorio y son expulsados del país por la vía rápida. La política es ampliamente conocida como el Título 42, por parte del Código de Estados Unidos que permitió que el director de los CDC la emitiera.